Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo estés viendo. Esta es una presentación para ti, para los alumnos de USAER, como una adecuación curricular al contenido de primer bimestre. La idea es que veas el contenido y que logres los aprendizajes esperados. Acuérdate de algunas cosas que vimos en clase. Esta es la bandera de nuestro país. La has visto, verde, blanco y rojo. Si ves que tiene en el centro, está el águila posada sobre un nopal. ¿Qué es posada? Está encima de un nopal, devorando una serpiente. Come una serpiente. Esta es nuestra bandera nacional. Fíjate en la siguiente diapositiva y vamos a seguir comentando algunas cosas muy sencillas para que sea significativo para ti. Esta es una foto de México prehispánico. ¿Pero qué es México prehispánico? Antes de que llegaran los españoles, fíjate muy bien en la foto cómo vivían los indígenas. ¿Ves al señor que está en la parte casi del centro, sentado, como con un abanico? Pues era como un inspector y ese era un mercado. Ahí vivían nuestros antepasados. Era una forma de comercio, como la conocemos hoy en día, como cuando vas con tu mamá al supermercado, cuando vas a Loxo, cuando vas a alguna tienda de conveniencia, etc. Tienda de conveniencia me refiero a tiendas pequeñas donde tu mamá compra algunas cosas. O supermercados, como puede ser H&B, Soriana, no sé. Pero fíjate en la parte de atrás cómo se ven las pirámides. Tienen muchos detalles esta foto que tú puedes ver y analizar. Pero esa era la forma en la que vivían ellos antes de que llegaran los españoles. No hablaban español, como lo hablamos hoy. Tú me estás escuchando hablar en español. Hablaban otros dialectos, otros idiomas. Ni siquiera sabían que existían otras personas, lejos de ellos, que iban a llegar a conquistar. Mira, esta es una foto de una escultura, de una cultura, una cultura que se llama Olmeca. Eran unas cabezas muy grandes que ellos hacían. Si te fijas, pues el tamaño más o menos es de alrededor de unos dos metros de alto. Esta cultura se desarrolló en Tabasco, es al sur de nuestro país. En un lugar con mucha vegetación, si ves todas las plantas que están allá atrás. Esta cultura se le conoce como la cultura madre. Se le conoce así porque fue una de las primeras que hubo en nuestro país. Esta es la pirámide del sol. Esa es otra cultura que había en nuestro país. Los teotihuacanos. Pero ¿sabes qué trajeron ellos? Ellos tenían la adoración a un dios que vino después de los Olmecas. Obviamente este dios es un ser mitológico. ¿Qué es un ser mitológico? Pero ellos así lo creían, que sí existía. Fíjate en esta foto. Fíjate en esta foto de Quetzalcóatl, del ser mitológico que te digo. Es una representación. Ellos creían que era un dios. Parte Quetzalcóatl, que es un ave, por eso las plumas. Serpiente y también parte jaguar. Por eso se le ven los dientes así. Ellos le tenían especial veneración a Quetzalcóatl. De hecho, ellos pensaban que Quetzalcóatl, como su dios, que iba a regresar alguna vez. No fue así. Cuando llegaron los españoles, que ahorita te voy a platicar de eso, pensaron que era Quetzalcóatl el que había llegado. Pero no es así. Mira, estos son los aztecas. Esta es otra cultura muy importante. Ellos eran los que dominaban todo nuestro país, casi todo nuestro país, en los tiempos en que casi llegaban los españoles. Ya dijimos olmecas, teotihuacanos y aztecas. Fíjate en los detalles. Llevan a una persona. Es una litera. Es un que puede ser un rey o puede ser un sacerdote. O van las personas casi venerando. En la parte de atrás hay una pirámide. Ahí ellos hacían su ceremonia. Eran lo que creían. Eran lo que creían. Fíjate bien como todos están atentos al movimiento de esa persona. Imagínate como sería la vida de ellos. Mira nuestra águila de nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué vuelve a aparecer? En nuestra bandera, para explicarte esto. En nuestra bandera está esta águila. ¿Por qué? Porque los aztecas, como te mostré en la diapositiva anterior, al llegar a su tierra prometida, creían que cuando vieran esta imagen, esta águila, posada sobre un nopal, es decir, arriba del nopal, y devorando a una serpiente, es decir, dominándola, comiéndola, tenían ellos que poner ahí su nuevo pueblo. Y lo hicieron. Vieron el águila, y así dice la leyenda, que vieron el águila y pusieron ahí su tierra. ¿Quién iba a pensar que después de muchos años, ese iba a ser el gran México Tenochtitlán? ¿Sabes qué es ahí ahorita? Es la ciudad de México. La ciudad de México, nuestra capital. Fíjate, esta es otra imagen de la conquista. Puedes ver que hay una persona que tiene como un pergamino. Ese es Hernán Cortés. El otro, con aspecto indígena, con su penacho, era Moctezuma. Es el que le abrió las puertas de México Tenochtitlán. Moctezuma estaba asustado, porque los españoles venían de Europa y nunca habían visto personas así. Eran blancos. Ellos no pensaron ni tenían miedo que era Quetzalcóatl. Pero los españoles venían de Europa porque querían conquistar tierras. Por eso le conocemos como la conquista. Hernán Cortés dominó esas tierras, México Tenochtitlán. Y a partir de ahí, de que no fue muy amistoso, sí hubo una guerra. Porque los españoles se querían adueñar del oro, de la plata que tenían. Al final de cuentas, lograron entrar y conquistarnos. Y se logra algo que decía, que pues no fue muy amistoso, porque pues al final de cuentas fue una guerra. Eso fue solo el inicio. Pero después de la guerra hubo muchos cambios. Los indígenas fueron sometidos. Tuvieron que construir templos católicos con las piedras de sus pirámides. Les enseñaron a hablar en español. Hubo un mestizaje. ¿Sabes qué es mestizaje? Que se mezclaron. Se mezclaron las culturas. El español es la indígena y se hizo una sola, como somos hoy en día. Hoy tú puedes llegar a la casa de tus papás, de tus abuelos. Comer tal vez un mole o un asado. Y ver que muchos de los ingredientes, algunos, son de origen indígena y otros son españoles. Somos mexicanos. Y a partir de esa conquista se empezó a dar a conocer nuestra raza. La forma en la que vivimos. Bien, este era un pequeño repaso para que conocieras un poco acerca de México prehispánico y de la conquista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!